Yo en Nacional estuve desde el año 85 hasta el 94, en el 94 hasta el 2002 pasé un año en Deportivo Aucas y acá en Macarán. Me retiré en el fútbol en el Deportivo Cuenca y en la selección con Pacho y con el proceso del bolillo. Tenía varios compañeros tuyos de la selección. Tenía un espacio de Emelec cuando llegó a la semifinal contra el Gremio. Gilson estuvo en Barcelona, Gilson de Sousa. Y también estuvo compañero mío en la selección acá, en Gilson. Claro, Gilson jugó mucho tiempo en Ecuador. Claro, en Liga, en Barcelona. Hizo un buen material tiene acá Gilson de Sousa acá en Ecuador. Lo que pasa es que estuve ahí con Vick en la Copa Libertadores ahí en el 95, 96. Después estuve en la selección del 97 hasta el 2000. Y ahí he jugado yo hasta hace poco, bueno, me he retirado hace 5 años más o menos. Lo que pasa es que el mundo por ahí es un poquito mayor, entonces se ha retirado antes. He visto seguro en las selecciones, ¿no? Si está hablando de la época de Pacho, de Maturana, de Bolívio Gómez, seguro ahí. Si digo, si está hablando del 97, la Copa América en Bolivia, pues, ¿no? Esa fue dura esa Copa América allá en Bolivia. Ahí no ha jugado también el mundo, así que por ahí seguro no hemos encontrado, ¿no? Esa Copa América, Perú quedó cuarto, me acuerdo con México. Claro. Este es que ganó Brasil, ¿no? De Bolivia. Claro, Brasil. Y lo que pasa es que Brasil también, el equipo que tenía, salió subcampeón del Mundial, creo, en esa época. Sí, Brasil fue con el equipo, el mejor equipo, ¿no? De verdad. Claro. Adelante Brasil tenía dos jugadores que eran muy malos, ¿no? Adelante. Estamos hablando de Romário y Ronaldo, o sea, eran muy malos, ¿no? Sí, tenía un buen equipo, Brasil, y ahí salió vendido este, de Nilsson. Creo que de Nilsson era el que más se mostraba, o sea, aparte de Ronaldo Romário, que eran bravos, de Nilsson era uno de los que después ahí estaba más bravos, ahí en Brasil. En ese equipo jugaban de memoria, ya, ellos ya no tenían ni para qué entrenar, ni para qué entrenador, ellos sabían lo que tenían que hacer a Pacho y jugar para ellos. Claro, aparte tenían dos volantes de contención ahí que parecieron una roca, ¿no? Yo estaba en Nacional y me encanta mucho el maní, me encanta el maní y acá te concentraban y tú tenías que tener tu golosina, mi golosina siempre fue el maní de dulce, de sal, entonces, a las presentaciones me llevaba, los partidos me llevaba. Bueno, primeramente estoy en un colegio, en el colegio estoy trabajando ahí con los chicos de ocho y de diez años, es mi categoría a las que estoy. Hemos tenido muchos campeonatos, muchos torneos, unos buenos, otros mejor, otros mucho mejor, pero la cosa es que vamos viendo el camino para poder llegar al objetivo que uno quiere, que en algún momento sea estar en un equipo profesional, que es el anhelo para uno ser preparado, para uno estudiado, y ese es el tema que yo aspiro a un aumento con la bendición de Dios. También estamos en la escuela de fútbol, acá hay un club privado que se llama Jacarandá, también tenemos ahí chicos desde los cuatro añitos hasta los dieciséis años, y enseñando pues, ¿no?, lo poco, lo mucho que uno sabe para dejar un legado a los niños. Me encanta a mí que mis equipos o mis jugadores traten bien al balón, porque ese ha sido un estilo mío, siempre tratar de jugar al pie, me identifico con eso, y pues en este momento que estamos en casa, te cuento que hago mis trabajos que mando yo a las escuelas por medio de esta facilidad que es el WhatsApp, el Facebook, todo esto, le mando los videos, y pues mando los videos, los trabajos que hago con mi hijo, y con mi hija Jani, entonces me distraigo y sigo pues yo también manteniéndome un poquito en forma, mi esposa igual, también me colabora, me ayuda, lo que puede, entonces no paso muy encerrado, no paso muy desesperado, paso muy tranquilo, muy ligerito, entonces estamos ahí haciendo lo que nos gusta, que es el balón. Yo tengo una rutina muy, yo nunca, yo duermo súper temprano, desperto muy temprano, entonces hago primero las noticias, después hago un ejercicio, pero una cosa muy, muy ligera, solamente para mover, hacer las cosas en mi casa. También como dice el mundo, está pensando, planificando, aprovechando tanto por libre, saber lo que vamos a hacer para el futuro, entonces tú sabes que tenemos un proyecto del mundo que trabaja con niños, yo a mí no tengo esa paciencia total de tener los niños, entonces creo que mi parte ya sería una cosa no tan profesional, ¿no? El tema profesional es distinto. Y el lado profesional que tengo es que me están mirando a algunos jugadores, tú sabes que tengo muchos con la misma ropa, y siempre se puede hacer alguna negociación con un jugador, estamos pendientes, ¿no? Sí, gracias a Dios estoy ahí en la reserva de la U, trabajando ahí con un amigo ahí, también tengo mi escuela, ahí le quería hacer una pregunta del mundo, ¿cómo hace con niñitos de cuatro años que es bravo? Trabajar no es tan fácil, los niños de cuatro o cinco años que es un novedad, es un poquito complicado, ¿no? A ver qué trabajo les hace más o menos a los chicos. Y también tengo mi escuela, pues, ¿no? Tengo mi escuela, recién este año la abrí, pero justo ha pasado este tema que ha complicado un poco, pero después bien, aparte tengo a mis hijos que juegan, tengo a mi hijo el mayor que juega allá en Boys, un equipo acá profesional, tengo a mi otro hijo que también juega, que está en segunda división, tengo a mi hijo que está en esta reserva junto conmigo. Me encanta trabajar bastante la técnica del dominio del balón, entonces a un niño no se le puede dar un balón, para los niños se le trabaja con el balón número tres, pero como son muy pesaditos y los enanos son chiquillos, ahí pues se trabaja con globos, entonces trato de que con el globo se vayan conociendo, se vayan cogiendo confianza, ¿no es cierto?, y puedan encabecear, puedan parar con el pechito, patear, entonces más o menos algo así les hago a los niños para que ellos más avanzaditos ya tengan más confianza y tengan un poquito de más control con el tema del balón. El tema, los niños, bueno, a casa suelen ir los padres de familia y se ponen un poquito más intensos ahí, ¿por qué? Porque está el papá, porque está la empleada, entonces en ese caso nosotros siempre les tratamos de que les dejen a los niños y salgan de ahí del entrenamiento, ¿para qué? para que ellos se dediquen y se concentren y se enfoquen en lo que vamos a hacer. Claro que nosotros tenemos ahí una maña que para que ellos se vayan enfocando va a haber un premio, por decirte, ¿cierto? Si tú haces un trabajo muy bien, te vamos a dar un premio. Entonces los niños como que se motivan, como que se enfocan y van al trabajo. Entonces, por decirte tú, te digo, a ver, tú haz dos cabezazos con el globo y si no lo haces, pues no tienes el premio. Pues bueno, el globo sí no lo tenía. Yo ahí trataba de... Siempre, aparte, cuando son, ¿no? A partir de seis, siete niños, necesito un profesor más. Porque a veces a esas edades, a veces tú le estás enseñando a uno y al otro ya está corriendo por el otro lado. Es un poquito complicado, pero hay que tener paciencia. Si no, lo que yo te decía es la paciencia, ¿no? Porque hay que tener bastante paciencia a esa edad. Sí, sí. Nosotros tratamos de hacerles un común circuito, más o menos. O sea, a cada uno le especifica el trabajo que tiene que hacerlo. Y al mejor que hace, se lleva un chupete por el otro. Entonces ahí los enanos se ponen más a uno. Casi se pueden hacer. Claro, entonces no, porque si te dejas tú a uno, el otro sale, pero ya están en la casa. Para mí los padres influyen mucho en los hijos. O sea, se meten mucho en lo que uno le quiere hacer. Por ejemplo, tú le dices al niño, hace estas cosas. El papá dice, no, yo no quiero que no. En un caso, yo quiero que sea marcador, ¿no? En el caso, tú eres de fecha. Y el papá le dice, no, yo quiero que sea delantero. Yo creo que influyen mucho los papás a los niños. El tema ahí es que tú tienes que darles un listado del compromiso que tiene que hacer el padre de familia. Él no puede ser un entrenador porque si tú le das al niño una indicación, y yo también le doy una indicación, recibe bastante información el niño que no sabe qué hacer. Entonces, ahí tenemos que pararle al padre de familia, hablándole de la mejor manera y decir, porque yo soy el entrenador acá, pues yo sé cómo le veo, cómo trabaja, le veo este potencial acá, en este costado derecho, en el costado izquierdo. Entonces, ahí pues tienes que conversar bastante con los padres para que ellos tienen que trabajar tranquilamente, pues. Todos los padres de familia piensan que sus hijos son los mejores del mundo, que tienen las mejores condiciones. Y no nosotros, porque jugamos, tuvimos la oportunidad de ser atletas profesionales, tenemos que ver de otra forma, porque no es fácil llegar a ser profesional. Pero de la edad tan temprana, de la edad de 4, 5, 6 años, los chicos tienen que ir, primero adaptarse con el balón, tener la técnica, es muy importante lo que el mundo habló, sobre dominar la pelota, no tener miedo de bajar el pecho, de acabar con los ojos abiertos, no cerrar los ojos, no tener miedo de chocar. Es muy importante en la primera parte del entrenamiento, entonces, yo, de verdad, como siempre te comenté, yo no tengo paciencia, no soy profesor, no tengo ganas de enseñar, de verdad, esa idea que tuvimos entre conmigo, contigo, con Pocho, de trabajar más con gente que le encanta jugar el fútbol, pero que trabaja en la oficina, que juega su fútbol, disputa varios campeonatos durante el día, que son billares de personas, mucho más que nosotros, que fuimos jugadores profesionales. Y dar unos tips y unas formas, y hacer que él progrida en su barrio, en su campeonato, lo que haga yo, en mi posición, que era un atacante, con sus goles, enseñar algunos tips de cómo definir un balón, dónde poner abajo, arriba, la salida del raquero, la derecha izquierda, pegar de punta, pegar. Creo que son equipos que él puede jugar todos los días, durante mucho tiempo, pero si él escucha de una persona que estudia, un profesional, yo me fui más para ese lado, que creo que es una buena oportunidad de trabajar con mucha gente que le encanta el fútbol, que el fútbol para mí es el mayor negocio del mundo, en todas partes del mundo, y nosotros tenemos esta oportunidad de negocio, y también dar un poquito, poner un poquito de nuestra experiencia en el fútbol para los alumnos que tenemos. Bueno, desde mi experiencia como docente, o sea, yo soy profesor de educación física, también he trabajado con niños de 5 años, 6 años, hasta adolescentes de 17, ¿no? Para los casos de lo que es, lo que sería ahora, de que los padres de familia quieren que sus hijos sean MES y todo eso, ¿no? En las experiencias que he tenido trabajando en algunos clubes, siempre hemos puesto nosotros parámetros. Desde el primer día de trabajo, bueno, se le dan unas normas, ¿no? De la forma de trabajo, del carácter y la forma que se le quiere inculcar al chico, si es que el papá pretende que el chico a futuro siga practicando el fútbol, y también limitando a ellos en ciertos aspectos, principalmente cuando se van a los campeonatos, ¿no? Porque el problema está ahí, ¿no? El problema radica sencillamente que cuando tú vas a participar en un campeonato, bueno, todos los padres de familia tienen que sus hijos sean titulares, ¿no? Y es más, y cuando se tratan de grupos privados, donde el padre de familia da un aporte económico, o sea, paga, para que jueguen los campeonatos y todo eso, con mucho más razón. Quizá algunos sí lo entienden, otros no. El profesor, ¿cómo estás? Te saluda así, todo se te acerca, profesor, te invito a algo, profe, vamos acá, 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 y después en una de esas, el papá le está diciendo, pucha, mira, que mi hijo, y una serie de cosas más, ¿no? A mí no particularmente a mí esa experiencia la tengo porque me ha pasado, ¿no? Bueno, yo trabajé mucho, yo cuando empecé mi carrera como docente de Educación Física, bueno, yo jugaba, uff, estoy hablando del año, en mi época de colegio, ¿no? El año 82, 83, yo jugaba en menores del municipal, ¿no? Bueno, en esa época, de repente, no sé si alguno, Alex, de repente, por ahí se puede jugar, jugué con su primo, con Miguel, con Miguel Mabellanes, ¿no? A pesar de que él era el 7-4, creo 7-3, por ahí, pero igual, ¿no? Él siempre ya alternaba porque, bueno, tenía condiciones, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé, que bueno, a enseñar en el colegio, estudié la carrera, y ahí el vecino quiso que trabajé en municipal casi como 10 años, como preparado físico, también trabajando en menores con chiquitos, ¿no? Y claro, yo no empiezo porque en el fútbol, tú sabes que empiezas de abajo, ¿no? O sea, estás primero con chiquitos, formativos, de ahí vas subiendo de categoría, por ahí un prejuvenil, de ahí un juvenil, de ahí una reserva, y si Dios te da la oportunidad, puedes jugar en la profesional, o puedes estar de asistente técnico, o en alguna oportunidad me pasó, yo tengo una experiencia que cuando trabajé en municipal, y lo sacaron a Maral de técnico, nos mandaron a mí y a Pablo Villanueva a Cerro de Pascua a dirigir el equipo. Entonces se hizo un comando técnico por la izquierda, donde eran Javier Chirinos, Pablo Villanueva y Quintiabla. Y fuimos a jugar el partido a Cerro de Pascua. Ya te imaginarás, ¿no? Nos metieron cuatro pepas, pero era jugar a 4.200 metros de altura, con frazadas, chullos, tres chompas, cuatro chalinas, porque la verdad que el partido era criminal. Sí, esa fue mi primera experiencia en la profesional. O sea, y el regreso también fue pero bravísimo, porque fuimos en carro, y fue todo. La verdad que fue, para mí fue una experiencia fenomenal, pero también el frío, y todos los jugadores cuando terminaban, con el balón de oxígeno en la boca, después terminé el primer tiempo, todo lo que se vio fue, pero de verdad. Y ese es nuestro fútbol, ¿no? Que tenemos acá. Bueno, escapando un poquito del tema, ¿no? Pero el trabajo con los niños es, hay que tener mucha paciencia, definitivamente. Mucha paciencia y principalmente diálogo también con los padres de familia. Y hacerles entender un poquito de que, bueno, tienen que conocer las limitaciones de sus hijos. Ahí les inculcando esto de que aprendan a conocer también las limitaciones, hasta qué punto pueden dar, ¿no? Hasta qué punto pueden llegar ellos, qué es lo que el padre de familia espera, ¿no? Porque actualmente ahora con los números que se manejan, bueno, tú vas a una academia X, reconocida, vas a tener ahí 100 chicos, ¿no? Y todos son Messi, ¿no? Y todos son Ronaldo, y una cosa así, ¿no? Pero la paciencia yo creo que a veces llega a límites, pero vas a tener siempre dirigiendo al equipo, detrás tú vas a tener a 10 papás gritando, ¿no? Por más que tú le dices, por favor, pones tus limitaciones igualito, el padre de familia de arriba está dirigiendo a su hijo, ¿no? Porque, bueno, en algún momento de repente, yo como padre de familia me sentí frustrado no llegar, pero yo quiero que mi hijo llegue, ¿no? Yo no soy mucho de fútbol, como les comentaba, pero nosotros hemos hecho liderazgo de grupos de niños y de grupos grandes de niños. Y él entendía a Magallanes que decía, ¿cómo actuar con un niño difícil, no es cierto? Si Magallanes no me corta la pregunta, era esa, ¿no? ¿Cómo trabajar con un niño difícil? Entonces, yo entendí, y por mi experiencia propia, no dentro del fútbol, pero sí de trabajar con niños, yo entiendo que si tengo un niño difícil, en cualquier área, sea en casa, sea en otro área deportiva, o sea en el mismo fútbol, por experiencia nosotros hemos cogido a ese niño difícil, y yo en mi caso haría esto, ¿no? Yo como técnico, si fuera yo técnico de fútbol, yo le haría trabajar al niño conmigo. A ese niño difícil le cojo de la mano, trabajas conmigo, vas conmigo, es más, yo a ese niño difícil le haría el asistente técnico. Y en ese momento él empieza a formar un líder en ese niño, y ese niño puede llegar a ser uno de los mejores jugadores que tenga la escuela de fútbol. Siempre y cuando yo le coja al niño de las riendas, porque él no puede hacer lo que quiera dentro de la cancha, yo voy por aquí, corro por acá, le molesta al uno, le molesta al otro. Pero si yo le cojo y le pongo como mi asistente, tú me vas a ayudar en esto, en esto, en esto, en esto, empieza a formar el carácter de este niño difícil, y empieza a trabajar él de mi mano. Entonces él hace todo lo que yo le diga y se mueve conforme yo le diga. Es un proceso, ¿no? Pero entiendo yo desde ese punto, ¿no? Y pienso que es una buena estrategia. Eso nada más de él. Acá siempre ha habido la altura, siempre ha habido la altura, y hoy le tienen más miedo a la altura que antes, porque antes venía Brasil, venía mismo Perú, venía Argentín, y nos metían de a diez, y en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde ahora tienen miedo de venir a jugar al fútbol, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo lo que digo es la mentalidad, la preparación, la educación que ya tiene el populista, hablando de acá de mi país, de Ecuador. La mentalidad que tienen ellos fue muy diferente cuando vino Francisco Pacho Maturana, porque él cambió la mentalidad del jugador ecuatoriano. Si en verdad nosotros tenemos acá la altura, pero la altura no juega. El que juega es el, yo en este caso, el jugador de fútbol, de la cancha, es el que juega. Y él tiene que demostrarle su capacidad en los 120, en el tiempo que sea, lo que diga el referee. Pero si tú tienes una mentalidad chica, una mentalidad en donde te asustas, o porque le ves a un brasilero, o le veías a un argentino, le veías a un peruano, con todo respeto, ¿no? Eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba antes, acá en el Ecuador. Entonces, ya cuando Ecuador iba a jugar con Argentina, ya estaban perdiendo. Estaban fácil perdiendo ya. Entonces, todas esas cosas fueron cambiando, fueron mejorando el trato al jugador. Porque antes le trataban al jugador como que es borracho, mujeriego, bandido y todo eso. Pero hoy en día, Maturana, cuando nos llegó acá, él dijo que nosotros primeramente éramos unas personas y unos profesionales del fútbol. Entonces, tenían que tratarnos como tal. El fútbol ecuatoriano ha sido, yo digo, parecido, un poco parecido al peruano. Porque yo recuerdo, cuando yo vi mi primer mundial en Argentina 78, yo me enamoré de la selección de Perú. Donde estaban Cubillas, Cueto, Quiroga. Era un equipo de ensueño. No me van a dejar mentir ustedes que estuvieron más cerca. No había de esos caballeros. Yo pienso que el fútbol ecuatoriano también tiene esa virtud, esa técnica, pero no le sabíamos explotar. Pero hoy el jugador es un atleta. Entonces, y para llegar a ese punto de ser un atleta, tú tienes que estar, pero físicamente, técnicamente, mentalmente, 100% a eso. Hoy el futbolista es un profesional total. Donde terminó de entrenar en el complejo, pues va a la casa y descansa un rato. Y qué sé yo, está haciendo bicicleta, está haciendo cardio. Tú llegaste a vivir la época de los rivolavos que estuvieron en Ecuador, o sea, de Luz Andraskovic. Creo que ahí fue el inicio. Y le dejó la base a Maturana, pues al revés. No, correcto lo que tú dices. No, no, está correcto lo que tú dices. Primero fue Luz Andraskovic que vino a imponer, por decirte, Bayron Tenorio era un centro delantero. Por la marcha, por la fuerza que tenía él, lo metió de central y le fue muy bien. Sí, entonces, ahí fue un cambio total ahí. Como te dije, el cambio de posición y el cambio de mentalidad que tenga en ese momento el jugador. Para adaptarse enseguida a un puesto que nunca lo hizo. Yo jugué varios campeonatos menores también, tuve 23. Por ahí tuve, enfrenté dos, tres veces a Ecuador y por ahí a Ecuador había mejorado, ¿no? Pero pudimos ganarle, sí, pudimos ganarle a algunos partidos. Pero ahí empezó un poco la caída del fútbol peruano, ¿no? Ahí era donde al peruano le costó un poco levantarse. Después que está hablando ahorita del tema de Cueto, de Cubilla, de Navarro, de Ramón Quiroga, ¿no? En la época donde Perú fue muy glorioso, su época en Perú. Y después hubo esa baja que justo nos tocó a nosotros. Ahora el fútbol peruano ha cambiado y es raro lo que dice el mundo, ¿no? Es la mentalidad. A veces ahí caímos un poco en esa mentalidad. Ya veíamos, en el caso Vika, que es brasileño. O al argentino, ¿no? Al uruguayo lo veíamos distinto y cada uno se caía un poco. Y cambió un poco eso. Hoy nos damos cuenta que con personalidad y querer ganar lograr cosas. Hoy cambió bastante en lo físico, ¿no? Hoy es más físico. Hoy si tú te das cuenta, cada jugador tiene que medir un metro ochenta, ochenta y uno, un metro ochenta y cinco, noventa. Y ese es el jugador del fútbol. Hoy miran mucho eso. Y en Ecuador, en las Esmeraldas, comenzaron a trabajar con ese tipo de mida, ¿no? Con ese hidrotipo, ¿no? Sí, sí. Acá sí, eso vino, como tú dijiste, de Dusan Dracovic. Vino con el biotipo de fuerza, de grandes, musculosos y todo eso. Y había gente que tenía mucha técnica para jugar al balón. Pero de pronto, por lo que eran más chicos, no podían tener la oportunidad de jugar titular. ¿No es cierto? Entonces, por ahí ya fui cambiando la mentalidad de los entrenadores, de los directivos. Y aquí iban ubicando gente grande, más fuerte, que iban más al choque. O van al choque, porque esa es la que va. Pero para mí el fútbol es técnica. Para mí el fútbol es un talento que el chico, cuando lo consigue, o el joven o el profesional lo tenga, es más fácil jugar al fútbol. Veo el partido, ¿no? Independiente del Valle, lo vi, pero no me acuerdo si es con Nacional, no me acuerdo. No me acuerdo bien el equipo. Y me gustó la forma de jugar del Independiente del Valle, ¿no? Con la pelota arriba del piso, el arquero salido casi en la mitad de la cancha del otro rival. Lo tenía encima, el otro rival tenía... Pero el otro equipo, con la paciencia y todo, salió ganando, ¿no? O sea, qué bonito ver jugar al Independiente del Valle, ¿no? Después veo el fútbol ecuatoriano, como está pasando acá también en el fútbol nacional. Hoy todo es fuerza, pelotazo para arriba y agarrearla y a pelearla arriba. Y ya no hay juego, ya los volantes de creaciones ya no existen. Yo siempre me pongo a ver el fútbol de Barcelona, del Real Madrid. Y son equipos que tienen mucha paciencia, mucha paciencia. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener paciencia, hacerles rodar del costado derecho, del costado izquierdo, para el balón. Si no puedes entrar por un lado, retroceder y buscar los espacios. Cualquier momento se te abre el equipo rival. Cualquier momentito, pase entre niñas y mira. Si tienes un jugador de punta que sepa definir, que sepa con el balón, más fácil. Obviamente que podemos hablar que Brasil tiene una superioridad. Porque Brasil mantiene una formación mayor, un trabajo más profesionalizado. Lo que sentía yo cuando llegué, en el fútbol sudamericano era esa diferencia. El jugador no era tan profesional para trabajar y se veían muchas cosas que se daban en este campo. Yo concuerdo plenamente que el cambio de mentalidad, tanto en Ecuador como ahora aquí en Perú, ha cambiado y se puso en el nivel que tiene todos los otros países, no solo de Sudamérica, pero mundialmente. Ya sabe lo que tiene que hacer, lo tanto que profesional, que tiene que ser el jugador. Me da mucha pena decirlo esto, pero es la realidad. Hemos bajado muchísimo el nivel de juego. Pero no hay la nueva renovación de jugadores que tendría que haberlo. Y si hubiésemos jugado, nos tocaba con Argentina. Y hubiese sido cualquier marcador negativo, porque verdaderamente no se tiene. El profesor vino recién, el holandés, y nunca ha trabajado todavía. Jordi Cruy. Entonces, con Cérico, ajá, y con Jorge Cérico, que estaba, pues no se vio el nivel que tiene que tener una selección para encarar las eliminatorias. Pero bueno, como te dije hace un momento, esto es fútbol, esto es de mentalidad. Y cuando uno se puso la camiseta de su país, uno tiene que olvidarse de todo. Pero el tema es que vamos a la realidad, que jugadores no han salido. Porque no ha habido gente acorde para las juveniles, para las formativas. Y que haya ese cambio fundamental, que es la juventud en un campo de juego. Mi país, en este momento, pues no le veo que va a clasificar. Yo te digo así. Espero equivocarme. Pero futbolísticamente no le veo, no tiene las condiciones, no tiene la capacidad. Mira que viene otra vez a la selección, viene Novoa. Novoa, que es un gran jugador. Está claro. Ya tiene que estar otra persona en el sitio de él. Entonces, eso es lo que te digo. Acá está Antonio Valencia. Antonio Valencia todavía tiene su nombre, su prestigio. Pero ya no es el Antonio Valencia que estaba en Manchester, que estaba al principio. Entonces, es complicado. Es complicado ya eso. Entonces, a eso es lo que voy. Hay que buscar mucho, mucho, mucho en las formativas para que se haga esto. Entonces, claro que es duro lo que estamos viendo, pero también le favorece un poquito a Perú, que no haya empezado todavía la eliminatoria. Pero yo creo que tiene chance en Perú, muchas chances de poder clasificar. Lo que Gareca le dio a Perú fue el juego que necesita Perú. Lo que justo hablaba en el mundo de poder jugar, de saber jugar de lo que realmente tiene el jugador peruano, igual el ecuatoriano. Y tener esa personalidad. Yo creo que eso es lo que Perú ha agarrado en este tiempo. Aparte, tiene muchos jugadores afuera también, que antes no lo tenían. Perú va a llegar. Una cosa, te digo que por el proceso que tiene, no ha cambiado el entrenador, no ha cambiado el estilo de juego. Ha cambiado algunas cosas puntuales en convocar a jugadores, pero sabe cómo tiene que jugar. Tiene ya la idea, tiene la planificación adecuada para jugar. Entonces, por ahí es una ventaja que Ecuador no tiene. Pero, como te digo, Perú tiene muchas posibilidades porque tiene Farfán, que es un jugador líder. Es un jugador que en la cancha sabe manejar los tiempos, ¿no es cierto? Pablo Guerrero también, que es otro jugador inmenso que tiene la selección. Se crea buena expectativa acá en nuestro medio el hecho de hacer una copa como la que ustedes están proponiendo, que es una copa de panas, porque sí, el fútbol barrial en Quito es bien popular, tiene muy buena acogida en realidad. Entonces, convocar a una copa de panas no creo que sería difícil, no creo que sería difícil para hacerlo, porque existe esas ganas, existe ese anhelo de la gente en los barrios de hacer deporte. Y sobre todo el fútbol como nuestro primer deporte aquí en el Ecuador, en realidad. Entonces, siempre tiene muy buena acogida. Hay muy buenas ligas barriales de acá en Quito con las que se puede trabajar, con las que se puede invitar a hacer una copa de panas. Hay ligas barriales, no sé si ustedes le entiendan un poco el tema de ligas barriales allá, pero es sectorizado. Entonces, cada barrio tiene sus ligas y en cada liga hay buenos equipos, buenos jugadores. Entonces, hacer una copa de panas convocando a través de las ligas barriales, yo creo que podría salir algo muy bonito acá. Acá en los barrios, mira, recién hubo un campeonato, hubo unos torneos que hicieron justamente al nombre de mi persona. Estuvo Liga, estuvo Católica, estuvo el Deportivo Quito, Aucas, América y todos fueron jugadores de sus equipos, toditos, ¿no? Entonces, fue un llamativo muy bueno. El último partido que fue acá en el barrio Solanda, como dijo Alberto, acá hay sectores. Pues, si este Solanda hace su campeonato y acá al ladito está Santanita, por decirte, y acá hacen otro campeonato. Y siempre tú ves en las canchas jugadores profesionales, siempre tú ves. Entonces, son muy competitivos, son muy llamativos y la gente asiste. Cuando son, por decirte, partidos finales o semifinales, ya para la liguilla, siempre la gente está ahí. ¿Qué no le va a gustar enfrentar a exjugadores? No es jugadores, como dice Mundo, ¿no? Porque no vas a decir igual a un doctor. ¿Qué no le va a gustar enfrentar al mundo? ¿No? O enfrentar a Vika. Aparte, la gente del barrio siempre está atenta, ¿no? Yo creo que los barrios siempre van a jugar. Tú le gusta todo. Tú pones un niñito al año nomás y ya agarra la pelota y ya quiere jugar. Ahora, imagínate, gente ya de edad. O gente que ya tiene más de 30 años no va a querer jugar al cubo. Y enfrentarse a jugadores así, gordos, flacos, como decían. Pero ya lo enfrenté a Mundo, mira, le hice una guacha, qué sé yo. Tantas cosas así. O le enfrenté a Vika y le gané el travesazo. O a Má, le hice una guacha. Los barrios quieren eso. Los chicos, la gente quiere eso. Y estar todavía con la edad que tenemos y ser jugadores profesionales, que gracias a Mundo hoy día volví a ser un jugador profesional. Y estar ahí, seguir haciendo deporte. Y más deporte para la gente, que la gente vea que a pesar de no tener rodillas, tener dolores, hernias y tener varios problemas, todavía seguimos poniendo, como dice Magallanes, chiquitaca, chiquitaca. Que vamos a hablar, que vamos a reírnos, que vamos a hacer una buena jugada, seguros. Y lo más importante es que la gente sepa que estamos trabajando con grandes profesionales, con mis amigos. Y que podemos hacer varios treos internacionales, que bonito estar un día presente en Ecuador, que venga a Perú, que vayamos a Brasil, vamos a jugar en São Paulo, que seguramente que sí. Y vamos a mantener ese encuentro, que es lo más importante. Y de verdad, los barrios, principalmente en Brasil, yo sé que aquí también, en Perú y Ecuador, es donde salen las estrellas del fútbol. Entonces, siempre de un barrio, tiene un jugador que fue el grande, la estrella del estatal. Y todo el mundo quiere ser igual a él. Queremos invitar también a toda la gente, a todos los que puedan darle like a la página de DeporMate de Ecuador. Estamos ya trabajando, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto salga adelante. Y para que en lo posterior, en lo futuro, y ojalá que sea pronto, podamos tener, después del primer torneo entre panas que se está organizando ya acá, pues, poder tener la oportunidad de hacer el primer torneo que quizás ojalá y se pudiera hacer acá en Ecuador mismo, el primer torneo internacional con todos ustedes acá. Y Dios quiera y Dios permita que cuando nosotros hagamos, empecemos con el primer torneo entre panas en Ecuador, que estamos previstos para el mes de julio, a mediados de julio más o menos, y Dios quiera y ustedes pudieran venir a la inauguración, igual les vamos a hacer llegar la carta de invitación. Y la intención es esa, hacerle crecer a DeporMate en Ecuador. En un solo día ganamos 100 seguidores, estamos ya aproximados a los 110 seguidores, de un solo día logramos hacer todo eso. Entonces, esperamos que esto vaya para adelante y vaya de una manera muy formal, muy formal. Y gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y todo lo que hagamos vamos a estar compartiendo con ustedes para que sea un solo equipo, DeporMate, Ecuador, México, Perú y quien más se vaya sumando al medio.